Adorno su nombre, señor Adorno su nombre, tu nombre adoraré Adorno su nombre, tu nombre adoraré Más y más, tu nombre adoraré Más y más, más y más, tu nombre adoraré Más y más, más y más, tu nombre adoraré Más y más, más y más, tu nombre adoraré Más y más, más y más, tu nombre adoraré Más y más, más y más, tu nombre adoraré Más y más, más y más, tu nombre adoraré Más y más, más y más, tu nombre adoraré Más y más, más y más, tu nombre adoraré Más y más, más y más, tu nombre adoraré Más y más, más y más, tu nombre adoraré Más y más, más y más, tu nombre exaltaré Más y más, más y más, tu nombre exaltaré Más y más, más y más, tu nombre exaltaré Más y más, más y más, tu nombre adoraré Más y más, más y más, tu nombre adoraré Más y más, más y más, tu nombre adoraré Más y más, más y más, tu nombre adoraré más y más, más y más, tu nombre adoraré, más y más, más y más, tu nombre adoraré, más y más, más y más, tu nombre exaltaré, más y más, más y más, tu nombre exaltaré, más y más, más y más, Tu nombre exaltaré, más y más, más y más Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Gracias Señor, más y más quiero adorarte Tu nombre exaltaré 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 Adórale Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Para adorarte Tu nombre exaltaré Santo, eres santo Tu eres santo Señor Tu eres santo Tú 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 eres sin igual, que como tú, tú eres sin igual. ¿Quién como tú? Tú eres sin igual, que como tú, tú eres sin igual. ¿Quién como tú? Tú eres sin igual, que como tú, tú eres sin igual. ¿Quién como tú? 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 Tú eres sin igual.